...de empatar, áltimos dos parques, por las manos... ...en sus planteos, yo creo que esas cosas el público no deben hacer... ...caballero habilitado, baca, caballero habilitado... ...bota, no, la queda vital de camino, por arriba... ...lo perdió... ...se marca por izquierda, la roba bien pucha... ...el queda escatorado, va de vuelta como Jiménez... ...bajaron el caballero, el que da el 8... ...la puso para Grepano, canto, sí, gol... ...gol... ...Ruquete, Ruiz Díaz... ...de primera para Ruquete, dejó correr... ...viene el centro, abierto, llegué a Jiménez... ...lo tiene y es... ¡Bravo! ¡Infecturado!